ah me corto hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca estoy acá en una ciudad o pueblo que se llama Ujo aquí al lado está el río caudal que se forma gracias a dos ríos que se apuntan un poquito más arriba la zona aquí hay un coto a mi izquierda que llega hasta el puente un coto de pesca sin muerte el coto Mieres que un costo bastante largo son varios kilómetros y para poder pescar en este coto hay que pagar son 8 euros más o menos por día además de tener la licencia vigente viene muy guapo como dicen acá en españa ni con mucha agua ni con poca aquí siempre se ven truchas grandes porque justo de aquí hacia arriba es sin muerte o sea está prohibido y de aquí hacia abajo sin muerte los campeonatos normalmente terminan acá hace tiempo que no filmaba la al principio de temporada salí sin cámara la siguiente pesca que hice después fue el campeonato que tengo grabado está en youtube pero no está disponible para que la gente lo vea solamente para mi propio disfruto porque si lo llegó a publicar me pueden sancionar no se puede publicar de acuerdo a lo que me dijo un oficial de la fastpeak la federación asturiana de pesca y casting así que igual como fue de costumbre la temporada anterior todavía no tengo coche así que vengo a pescar arriba a los que tenga acceso a través de tren o bus y bueno ahora vengo para acá porque quería mostrarles como vieron en el vídeo anterior la línea verde como se ve yo creo que se va a ver muy bien en cámara no lo alcance de mostrar para el campeonato la línea madre verde y también comentarles con ustedes algunas cositas como por ejemplo este flotador archive que no lo uso para moscas pero sí para la para el bajo de línea ahí lo mejor se ve mejor muy cómodo también vengo a probar algunas cositas como el out pro segunda mano que tengo ahora el cinturón no lo van a ver y lo otro que quiero hacer algunos cambios que no los quise hacer en el campeonato porque ya estoy tan acostumbrado por ejemplo lo que me está pasando mucho es que en estos porta típet que tienen unos orificios acá cuando tiro para sacar típet y cuando corto el típet se devuelve se entra y es incómodo hay que volver a abrirlo volver a sacarlo y eso es lo que yo creo es porque se aplica tensión en cambio si utilizara esta argolla por ejemplo y lo estirara para sacar a lo mejor funcione si después de eso no me funciona lo que voy a hacer va a ser irme a una solución un poco cara ahí la van a ver en el canal si es que me voy a hacer solución nos vemos a pie de río después de quedarme todo para contarles que vengo a entrenar quería mostrar no más que justo a partir de esta estructura de hormigón armado que sostiene el puente puedo partir la pesca libre sin muerte y hacia abajo está vedado porque esta parte del río ayer se junta con el río que viene de pola de lena seguramente se llama pola o lena y ambos juntos forman el caudal listo amigos ya estamos en el río de ese poste hacia arriba es donde puedo pescar y lo que vengo a entrenar es agilidad estoy pescando con dos ninfas pequeñas una bola de 2.8 y otra 2.3 me parecen o 2.5 o 2.3 algo así hay harto viento pero mi idea es en dos horas que son lo que duran las mangas poder abarcar a lo menos 200 metros de río y lo que estoy haciendo es presentar las moscas en donde pueden haber tuchas y si no consigo un pique moverme estar atento también en el caso de que alguna tucha se esté cebando para cambiar de técnica uy ahí toqué una tucha bueno lo que aprendí en el último campeonato fue justamente eso a los que les fue mejor se se envolvían muy bien en el río no perdían el tiempo y yo lo noté bastante bueno como era un máster autonómico lo noté bastante entre las personas que controlé y pescaron mucho va a ser las personas que controlé y de estar un poco las personas que controlé pescar un poco o menos que el resto presentaban las mismas moscas en la misma herida cuatro veces ahí tengo una estoy con 09 tomó una variación de oreja de liebre con cdc marca punto está en 19 o 20 justo lo otro que hice fue aprovechar de anotar en mi reloj estuve googleando para buscar la forma de tener un contador que me está avisando cada cierto tiempo cada cierto tiempo que voy por si me quedo pegado me pasó por ejemplo en el campeonato con la primera manga uy no sé si la vieron me pasó en la primera manga que estuve en un pozo en media hora y si no es porque el control me dice bueno no me quiero meter en tu vida pero muévete un poco después de ese consejo lo bueno es que ese consejo fue en la primera manga del primer día y por lo tanto me valió mucho para sacar los resultados que obtuve por ejemplo ahora que tuve ese pique ahí ya está lanzado tres veces ahí ya no ya no ya es inútil bueno entonces el reloj debería huy avisarme lo tengo cada media hora estoy probando ahora pero es muy probable que lo ponga cada 15 minutos o algo por el estilo porque no todos los controles son tan buena onda a mí yo he tenido la suerte que los campeonatos que he participado los controles que me han tocado han sido muy aleccionador incluso me han enseñado mucho ahí hasta la otra ese pique no sé si lo vieron antes bueno espero que vean bien el indicador aquí estuve un poco tarde en la picada si quieren pueden rebobinar esto es una T y ver que me acusó mucho antes de que ellos jalara pero bueno voy a lanzar lejos para que vean que este es un 014 muchas veces el truco que hacen algunos para ver su indicador es utilizar un indicador más grueso me falta nomás ennegrecer un poco pero se me quedó como pueden ver la técnica de pasar la ninfa por un lugar sólo una vez especialmente en aguas españolas en que la trucha se detecta el engaño pescarla de nuevo o que te vuelva a picar es imposible a mí yo no lo he logrado seguramente hay gente que si lo logra pero esa era bonita los que empezaron las bonitas a la segunda no la noté yo sé que no todos los suscriptores compiten pero si quieren mejorar y saber si están mejorando la única manera de hacerlos medir por eso tengo este reloj para medir la cantidad de capturas por hora y por eso compito no solamente para ver cuánto mejoré con respecto antes sino que para ver cómo aprendo de gente que pesca mucho mejor que yo si quieren avanzar rápidamente en su efectividad como pescadores ahí tuve otro corteo no es una buena idea participar de campeonato bueno como vieron he hablado no sé de 10 15 minutos he logrado sacar dos y se me han ido tres voy a cortar acá y voy a hablar con usted en un ratito más muy bonita y No le puedo sacar la mosca Se la tragó Pero Tenemos el ketchup release Ahí salió Bonita pieza Bonita pieza Muchas gracias Casi los 40 Ahí se fue Bueno, estaba allá abajo Han pasado unos minutos La saqué más o menos en la mitad Me vine hacia acá Porque había mucha corriente Vamos por más Esta no es tan grande A ver si la puedo Meter sin cortar Sí Bueno Comentarles que estoy Contento conmigo mismo Y agradecido a las personas Que me han enseñado Estas técnicas Porque en este tramo de río Otras veces que he venido a pescar También he pescado 3 o 4 Pero en una hora O una hora y media Ahora llevo ¿Cuánto será? 30 minutos Un poquito más En la mitad del tiempo He pescado casi lo mismo Eso quiere decir que Lo que yo entiendo Que si la trucha Repasar la mosca Y no la toma Aunque se la pase 3 veces más Es muy probable que no la tome Y en competencia Eso influye mucho Claro Si uno anda por la suya Muchas veces Un ángulo distinto En donde el típet no se vea La ninfa derive de mejor manera Por el ángulo en que estás Y qué sé yo Claro Puedes capturarla ¡Ay! Ahí perdí otra Entonces Bueno Que cada uno tome De estos ríos Lo que le sirva Ya sea si compite O Quiere pasárselo mejor En el río O qué sé yo Yo la otra ventaja Que le veo Para ríos Que uno no conoce Es que si uno Avanza más rápido Conoce más ríos Bueno Voy a sacar el nudo Vamos a seguir pescando Ya amigos Me salió la alarma Llevo una hora El desafío no salió Tan bien como pensaba Porque Pensé avanzar más Pero Tengo que mejorarlo Como tengo la alarma Cada media hora Pasó una hora Desde allá Donde estoy ahora Y eso Para mí es demasiado Así que bueno Vamos a hacer los ajustes Pero bueno La idea de salir A entrenar Es justamente eso Hacer los ajustes Necesarios Para ir mejorando A todo esto Igual estoy muy contento Con las capturas Que llevo Y todo Y tampoco me detuvimos Pero si entonces Se puede Dar una vuelta más A la tuerca Un ajuste más Al tornillo Para ir mejorando Y no solo eso Lo que no ha mencionado Es justamente Cosas como Por ejemplo Las 3-4 truchas Que he perdido Eso afecta mucho Estuve a 2 truchas Del cuarto lugar Y haber clasificado Para el nacional Por ejemplo Entonces duele harto Cuando uno las pierde Pero ya de a poco Vamos a ir haciendo Todos los ajustes Ir afinando Para avanzar rápido Lo que He cachado también Que es que está Cachado Para los amigos Españoles Lo que He podido observar Es que hay que estar Muy pendiente Del río igual No solamente De los piques Que luego De lo que se viene A continuación Hay un sinfín De cosas De las cuales Hay que estar Atento Para seguir Una estrategia En donde vaya pisando Por agua Que ya pesqué Y buscar un ángulo Porque por ejemplo Ahora el sol Me está dando En la espalda Un poquito No, en realidad En el lado derecho Estoy proyectando Una sombra Hacia mi lado izquierdo Entonces cuando gire Es muy probable Que al ir Hacia el otro lado No tenga tan buen resultado Como Avanzar En la dirección En la que estoy Avanzando ahora Hay dos o tres truchas En ese pozo Detrás de la roca Pero No logré dar Con ninguna Así que No sigo intentando Me voy a correr Hacia allá Porque quiero pescar Esos dos pozos Antes de que De mi sombra Yo digo pozos Pero en realidad Son lugares del río Con algo más De profundidad Con una estructura Que podría tener Una trucha Ahí esperando Siempre delante Una piedra O al lado De las piedras Y si los ríos Son chicos Como estos Y entretenidos Lo otro que tengo Que aprender Es a pasar De aguas Que son Pérdida de tiempo Porque si estoy lanzando En aguas En donde no voy a tener Ninguna captura No se estacionan peces Entonces estoy perdiendo Mi tiempo Por ejemplo Ya lancé dos veces Estamos buscándole Un acomodo Pero no obtuve resultado Y dos veces mucho Por ejemplo Ahora que aceleró El río Lo que debería hacer Es subir una bola Eso que quiere decir Aumentar el peso Y eso es lo que Vamos a hacer ahora Quería mostrarles Nomás que Estoy con las dos manos Desocupadas Esta caña Va aquí Con este sistema Que les mostré En casa Lo hice yo Y este Me sirve para Tener las manos Desocupadas Y no poner la caña En el agua Está genial Vamos Me cortó ahí Una trucha Así que estoy armando De nuevo El rig Ahora que la corriente No es tan rápida Lo que voy a hacer Es cambiar Otra vez de bola Una un poquito Más liviana A pesar de que Hay algo de aire Vamos a ver Si me defiendo bien Misma bola Mismo tamaño En el suelo Con bolas distintas No recuerdo Si 2.5 Y 2.8 O que se yo Es una buena técnica Tener Mismo tamaño En el suelo Con alrededor De 3 bolas De 3 bolas De distinto tamaño Entonces Que tienes tiempo Además Una plata Una bronce O cobre Y una oro Bueno Otra cosa que aprendí Es Ser ágil Con los nudos Estoy usando Una variación De pesantele Arriba Y una variación De oreja De liebre Abajo Que me ha dado Buenos resultados Ya les voy a mostrar Algo Estoy tratando De pescar Ahora Estas pozas De acá Pegadas a la orilla Dos tiros No pasa nada Todo esto de acá Es muy bajo Pero allá Pega al río Llega alimento Así que Todo esto Me lo voy a saltar Salvo esto Que acabo de ver aquí Pero en el fondo Aproximarse Rápidamente A los lugares Que queremos Pescar Obviamente Aprovechando Si puedo Lanzar A los lugares Que podrían tener Trucha Especialmente Por donde Voy a pasar Lo que sí estoy contando Porque aquí Siempre terminaba Mi vida de pesca Aquí Empezaba ahí abajo Y ahora Me queda Casi una hora Y creo que He hecho una buena Una buena pesca Incluso Enganchando palos Pero ahí Donde quiero Derivar mi mosca A veces Que no me ven Las truchas A ver como Me resulta No tuve Captura Entonces Que lo que voy a hacer Ahora es Subir Para volver A cruzar En diagonal El río Pero este lugar Se debe Antes de salir Y correr En diagonal Y partir De las rocas Hacia allá Buscando Aguas Que contengan Trucha Es muy probable Que aquí Hay Entrucha Que llenan Las pescas Que es otra cosa Uy Bueno Enrede Ahí les cuento Cómo me fue Me fue Tomó La Aparección De oreja De libre Me estaba Un muy buen Resultado En esta época Del año Marca Yo recuerdo Que al final Es del De la temporada Ya el año pasado Finales del verano En este sector Se cebaban Se ponían a cebar Muchas truchas Y pescar A mosca seca Era muy entretenido Pero ahora No veo cebarse ninguna Ya he tocado dos Pero como les decía No voy a insistir En que justamente Eso es enemigo De tocar agua fresca Además en campeonatos El río está pisado Como se le dice Es decir Que la gente Cuando se trata A pescarlo Ya lo recorrieron Entonces Las truchas Ya están En modo Cualquier cosa Que les parezca Extraña No pican Y si las tocas Acá A diferencia De Chile Es game over Yo sé Que en lugares En donde Se están haciendo Competencias En Chile La dificultad Ha ido Aumentando Lo que es bueno Bueno Parece que tengo Dupleta No Esa tuve Pero la de abajo Se salió Buena Está bonita De hecho Devuelve Tus capturas Bueno Yo aquí estoy Obligado Porque estoy En una zona Libre Sin muerte Pero ustedes Saben que Siempre Las devuelvo Mientras Más personas Lo hagan Más personas Comparten El recurso Y más personas Pueden disfrutar De esta modalidad De pesca Estoy contento Con los resultados Que estoy Teniendo Muy contento No, que puede Allalatar El nuevo Nos vemos Más Vamos 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 Casi los 30 Gracias truchita Estaban pegadas ahí a las ramas Lancé de nuevo Por eso está la hermanita No la anote Pero ya Van a cumplirse las 2 horas Y llevo 11 en la red Más que contento De los que controlé De los que les fue mejor en el campeonato Claro, todos tenían Sobre 4 Por manga Y ahora lo que tengo que Empezar a entrenar Junto con lo que estoy entrenando ahora Es como evitar Los nervios Como relajarme Mientras estoy Ahí tuve Como relajarme Y hacer los nudos tranquilos Porque hay veces que me pongo a hacer nudos Estoy 5 minutos haciendo nudos Lo que obviamente me perjudica Lo que sí estoy haciendo en casa Como tengo mucho nylon 018 Que ya no uso Y que es del año antepasado Lo estoy empezando a usar sentado en la casa Mientras veo videos de YouTube Practico nudos Ahí está sanando la alarma Se me acabaron las 2 horas Mucho mejor que a finales de temporada Así que bueno Bien contento Porque Me fue bastante bien 11 truchas En 2 horas Aquí por lo menos en España Un buen récord El año pasado Cuando cerré El año pasado Estaba en 6 Todo ese entrenamiento Me dio fruto Ahora en el campeonato De acá De Master de Asturias Para quedar en 5ª posición Y bueno Espero que A ver si el otro año En el Master Logro estar dentro De los primeros 4 Para poder participar En el Nacional Y todavía queda un campeonato En el que estoy Quedan 2 campeonatos En los que estoy inscrito Uno es el Maxia Que es un Open Y otro que es Federado Que se llama Absoluto Y por edad Puedo participar Así que se voy a participar Uno en septiembre Creo que los 2 son en septiembre Uno a mediados de septiembre Y otro a finales de septiembre Uy Ahí lo veo en un pique Así que bueno Si no están suscritos Al canal Suscríbanse Voy a hablar con los jueces A ver si es que puedo Subir el contenido Del campeonato Una o dos semanas después Entiendo que lo que ellos Tratan de evitar Es que Personas con más conocimientos Que no pudieron ir al campeonato Le estén soplando al competidor Que mosca poner Donde pescar Y darle un avance Una chance Que ese pescador no tiene Yo lo entiendo A lo mejor Si se puede Mostrar el contenido No lo sé Pero ese día Al final del primer día Me vieron la cámara Y me dijeron Que no la podía tener En fin Espero que este video Les haya gustado Estén atentos al canal Voy a hacer una revisión De unos lentes Vision Que lamentablemente Todavía no me llegan Así que apenas me lleguen Les menciono Porque Eso también me pasó En el campeonato Que con muy baja luz Los que tengo ya Bueno La edad Obviamente Ya no Me falta Me falta Claridad Si tú tienes Algunos lentes favoritos Que se pueden utilizar Que sean polarizados Que se pueden utilizar A primera hora del día Y a última hora del día Por favor Coméntame aquí En los comentarios Para revisarlos Que no Claro Que no rompan el banco Si les gustó este video Denle un like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Gracias!